Jamás, jamás te vi tan linda Como mí, qué rabia que lo vengo yo a notar Álzame, te doy a Dios Yo sé, yo sé que en mil detalles olvidé Que por descuido no me preocupe De cuidar de tu amor Pasó porque después de que te conquisté No supe, ni siquiera me acordé De traerte una flor Perdón Por tantos desencantos que te di Por mi alocada forma de vivir Que ahora pagaré con mi dolor Quizás, ternura para amarte me falto Más nadie te ha querido como yo Que solo anhelo tu felicidad No supe, ni siquiera me acordé No supe, ni siquiera me acordé No supe, ni siquiera me acordé De traerte una flor Perdón Perdón El sabor de mi verdad El sabor de mi verdad Jamás te vi tan linda Como hoy Como hoy Como hoy Como hoy Que en otros brazos Tememos Te me vas ¡Gracias!